San Martin, San Martin, San Martin, creo que así se dice, no sé, contra Puerto Rico en San Martin, en San Martin, San Martin, yo no sé cómo decir, esperamos que la otra vez. San Martin, mejor, contra Puerto Rico, nos llegue, posesión, Puerto Rico tuvo 68% de la pelota comparado a 32% de San Martin, y después Puerto Rico tuvo 11 disparos con 4 puertas comparado a 16 disparos con 9 puertas de San Martin, San Martin, y ahora los goles, empezó ganando Puerto Rico al minuto 2 con gol de Rodolfo Zulia, y después todo se fue pago para Puerto Rico, Giovanni, Amat Carrijo, ni voy a tratar, al minuto 44 lo hizo 1 a 1 en partido, y después Imar Cort, al minuto 49, ya la segunda mitad, lo hace 2 a 1, o al favor de, no de Puerto Rico, a San Martin, San Martin, y después al minuto 85, un penal del mismo del nombre primero, que no voy a tratar de decir otra vez, y lo hace 3 a 1 a San Martin, y Puerto Rico a los últimos, agarra un gol, solo por si, de Alec Díaz, al minuto 95, y pierde a San Martin. Yo expecto más de Puerto Rico, especialmente con equipos así que necesitas ganarles, si te quieres enfrentar ahí, va, pero también yo que sé, así que, adiós.